Muy buenas tardes chicos y bienvenidos un día más al directo de Watchakras, soy Epsilon Calvoville y estoy aquí de nuevo con vosotros. Hoy es martes, segundo día de la semana tradicional y nos acercamos al nuevo Sabe mañana miércoles. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis gente? Bien espero, ¿verdad? Espero que muy bien, eso que no os falte, ¿vale? Tenéis que estar todos perfectamente, que tenemos muchísimas cosas de las que hablar y de las que hacer. Se viene todo lo gordo, todo lo gordo, todo lo gordo. Empezamos a tope hoy, empezamos con todo lo gordo por delante, nunca mejor dicho. Y vamos a hacernos unos retuits por aquí, rapidísimos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Calor, frío? ¿Cómo está el tema por ahí? ¿Templado? Cuidado que quemo. Bueno, cada uno, ¿no? Cada uno estará de una manera posible. A ver. Bueno, hoy tenemos algunas cositas curiosas, ¿vale? Algunas cositas curiosas. Vale. Lo primero, lo primerísimo, ¿vale? En honor, en honor a lo que dije el otro día, y voy a seguir haciéndolo hasta el jueves. Hoy quedan dos más. Voy a subir, ahora mismo lo voy a hacer de nuevo. Subo las probabilidades de las cartas. Os digo que apenas quedan legendarias. Es decir, ¿eso qué significa? Porque ya han salido prácticamente todos los prints, han salido prácticamente todas esas cosas y eso permite que al haber menos cantidad de legendarias tengan más posibilidad de salir el teclado y las silvanas antes de que llegue el Black Friday, que se reiniciará todo de nuevo, ¿vale? Bueno, chicos, voy a saludar a la familia. A la familia por aquí, lo primerísimo, ¿vale? Muchísimas gracias por esos tres mesazos, Chekhov. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias, Chekhov, se te echaba de menos por aquí! Me alegra de tenerte de vuelta. Gregal, Zetfal7, Kargra78, Ferandus, Rafazanku, Normizol, Ranferion, Shasse, Isandun Modor, Buckling, Brano1, Crucio, Felgel, Murder, Conalif, Grace13, Ruterga, Vivichita, Turli, Satic. Muchísimas gracias a ti por ese pedazo de Prime. Bienvenidísimo a la familia. Espero que te lo pases muy bien aquí con nosotros, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas felicidades y gracias por unirte. Kalostaran, Deranderil, Kildar, Akrachi, Yace, RBCD, Galeas, Galeas Forever, que no es el Galeitas, ¿verdad? Este es un fan de Galeas, supongo. Migu, Turconio, IAJ, Element, Stix y Daranol. He llegado abajo, he llegado. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todos y cada uno de vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy bien, ¿vale? Que es lo importante que tenéis que saber. Va la cosa un poco mejor. Así que hoy a tope estamos, estamos a tope. Normizor, sí, suena a medicamento. De hecho, hay veces que para el dolor del tobillo me tomo metamizor, que es nolotil, ¿vale? El conocido nolotil. Y se llama metamizor, el nombre del compuesto. Es súper gracioso. ¿Cómo viste lo de la promo de la Galeastor? No me he parado a verlo, vi gastar a fondo, ¿vale? No me he parado a verlo a fondo, pero... Pero, a ver, promete estar bien, promete estar bien. Lo que pasa es que como no llego al gol, pues tampoco la puedo aprovechar. Mi padre, Emanuel, está mejor, un poco mejor. Sigue ingresado, pero bueno, estaba mejor que ayer cuando ingresó. Así que los ánimos los tenemos mucho mejor todos. De ahí viene la cosa, ¿sí? O que... Del tema de compuestos químicos, Normizor, grande. Lo mejor para los tobillos es no usar gorra, pero eso ya lo uso. Pero es que aún así, aún así no es suficiente. Bueno, gente, tenemos temas, tenemos temitas hoy, entre los cuales me gustaría... Bueno, hoy vamos a tratar varios temas. Entre ellos vamos a tratar unos nuevos objetos raros que he encontrado en el PTR que hacen mención a una cosa para las monturas que no existe a día de hoy. Lo veremos. Hablaremos también de cómo prosigue el tema del modo guerra en el próximo parche. Las misiones, las recompensas y tal un poco, porque la cosa promete que no va a estar... no va a seguir bien. Hablaremos un poquito de unos... de unos... vídeos de World of Warcraft que han recreado en Motorunreal Tournament que son cremita de la buena. Señores, vamos a disfrutar un ratito aquí viéndolo nosotros juntos. Vamos a hablar también de cómo Blizzard planea hacer que la gente consiga las recompensas que le faltan de las expediciones también. Y hablaremos seguramente de otras cosas, cosas que puedan surgir sobre la marcha, etcétera, etcétera. ¿Vale? También tenemos... también tenemos... Tenemos los nuevos imanes que os voy a enseñar hoy en Frustizia también. Llevaba un tiempo sin pasarme coma como va todo. Mortan, muy buenas tardes. Me alegro muchísimas que estés de vuelta. Espero que vaya volviendo poco a poco. Mortan, suscritos cinco mesazos ya. Muchísimas gracias por apoyar a la familia, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir. Lo primero, lo primero sorteo que hay en activo en la web, ¿vale? Por favor, os paso el enlace de Twitter. Participar. 60 días de tiempo de juego. Estamos sorteando 60 días de tiempo de juego, ¿vale? ¡Grandísimo, crionte! Seis mesazos ya. Muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias, tío, por esos seis mesazos. Grande, de verdad, grandísimo. Muchísimas gracias. Y lo que os decía, ¿vale? Ir para allá y participar seis meses de tiempo de juego o el juego que os dé la gana. ¿Vale? Si bien... Ukendur ha canjeado. WTF. ¿Quién? No. Sin. Signo de interrogación. Icy almohadilla no suerte. MXD. Sí, ríete, ríete, porque lo que has dicho es para cerrarte, ¿eh? ¡Madre mía, Ukendur! ¡Qué loco está! ¡Ja, ja! Me parto, ¿no? No serías ni capaz de reproducir lo que has puesto como no fuera copiando y pegando. ¡Madre de Dios! Que ese sorteo tiene 60 días de tiempo de juego o lo que os dé la gana. El juego que os dé la gana, como si el juego vale 50 pavos. El que queráis, ¿vale? El tiempo de juego, aunque solamente sea para EU, porque Instant Gaming no tiene tiempo de juego para las Américas, pero si os toca igualmente, coño, podéis compraros cualquier otro juego que sí funcione, ¿vale? Así que participar todo el mundo, solamente tenéis que elegir lo que queréis en el enlace que viene ahí y darle a retweet como siempre. Algo muy fácil. Bueno, yo os voy a avisar de que es probable que tengan que ir ausentándome de golpe y de repente. ¿Y por qué? Porque me he hinchado a caramelo sin azúcar, ¿vale? De estos de goma. Y claro, eso tiene un problema. Que si bien no tiene azúcar, tiene otras mierdas y me estoy cagando vivo, tío. O sea, me voy por las patas abajo, tío. Entonces, no prometo nada, ¿vale? No prometo nada. Ya he ido dos veces antes de abrir stream. Mira, estoy hasta sudando y todo, ¿vale? O sea, no prometo nada. Ustedes, si me tengo que ir yendo, ustedes ya sabéis. No preguntéis. Ya estáis avisados, no preguntéis, pero no pasa nada que eso. No tengo cascos para cagar yo. No, solo tengo esto. Entonces, bueno, ya estáis avisados, ¿vale? Ya estáis avisados. Soy enjuzgos nazgrástricos. Madre mía. No, la verdad que contigo nadie se aburre. Tiene, bueno, plantar un pino. Yo no sé si es plantar un pino o abonar el área, porque madre mía. En fin, dejemos esas cosas. Sí, ha ido mejor, Batusai. Sigue, sigue allí, pero está mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir, Ruterga. Grandísimo. Cuatro mesazos ya. Un tercio de año ya. ¿Qué diferencia de temperatura del primer mes hoy? Sí, ¿verdad? Sí. Grandísimo, Ruterga. Cerrar admiración, retrasar, cerrar admiración. Grandísimo, tío. Gracias por seguir apoyando al calvo. Se sale todo lo gordo, madre mía, Odein. Golpear el tamarindo. No te lo hagas encima, porque no pasa nada. Hay pañales para personas adultas, coño, porque tiene mi padre puesto ahora mismo. Llévate los cascos para cagar. Darko069. Muchísimas gracias, tío. Siete mesazos ya. Uno de los que más meses llevan. Muchas, muchas, muchas gracias, tío. De verdad. Pues creo que muchos de vosotros podéis estar empezando el mes séptimo, ¿no? O por ahí, creo yo. Porque sí, porque si llevo seis, se puede empezar el séptimo, ¿verdad? Claro. Aparte de que algunos lleváis más porque estabais desde antes. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Coarus, muchísimas gracias también para ti, tío. Tres mesazos ya con la familia Chacrabi. Muchas gracias, tío. De verdad. De todo corazón. A ver. Ayer no pude resistir al directo por el cambio de horario. Lo siento. No pasa nada, Batusai, tío. Y el cambio de horario, ¿cuál? ¿El que yo hice o el de donde tú estás? Haz como Carmen y que te pongan un bote. Sí, un bote, ¿no? Bueno, chicos. ¿Queréis ver los nuevos imanes? Que ya los tengo. ¿Queréis ver los nuevos imanes? Me han llegado 1.400 imanes. 1.400. Bueno, 1.395. Queremos vértelo todo. No sé si me lo querrías ver ciertas partes. A ver, te puede, puede ser, tener complicaciones. Bueno, mirad. Mirad. Vamos a, vamos a mirar. A ver, o sea, vamos a mirar. Vamos a enseñar. Segundito que me ordeno. Ya solo me falta un mes para, mi comilla, inversa, P, R, I, M, P, R. A ver, los tengo todos. A ver. Uf. Chicos. Que ahora mismo vuelvo, ¿vale? Que ahora vuelvo. No os vayáis. No os vayáis muy lejos. No os vayáis. Gracias por ver el video. 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 Tema de hoy. Madre mía. Son... ¿Ves? 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 Sí, sí. Yo te dejo... Vente y te doy una misión. Una misión de esas. Bueno, voy a enseñar... A ver... ¿Ves? En breve. Es bastante chungo. Así que a quien le toque... Se lo va a tener que recortar... ¿Ves? 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 Vamos para tanto. Vamos para tanto. Entonces... ¿Ves? 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 Vamos a... Lillio... De Lillio nos vamos a... Battle for Azeroth. ¿Vale? Battle for Azeroth. Y como no podía ser de otra manera... De Battle for Azeroth... ¡Vamos a la Sadulan, señores! ¿Vale? Así es que todos estos imanes... Vais a tenerlos disponibles... En el canal. Y... Y... Como... Como... Edición limitada... De imanes del 15 aniversario también. ¿Vale? O sea... ¿Quién no quiere tener esta colección? Yo tengo ya... Bueno, no lo tengo puesto en verdad porque los tengo aquí en la mano. Pero estos que están recortados es mi colección para mi torre del PC. Que los voy a poner todos y cada uno bien ordenaditos. Está guapísimo. ¿Vale? Guapísimo. No me acuerdo quién de vosotros... Uno de vosotros me dio la idea. Pero no sé quién. Aunque creo que fue o el Ortecu o el Migu, creo. No lo estoy seguro. Pero alguien me dio la idea. Así que... Guapísimo. 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 Me gustan un montón. Los voy a posar para acá. Para acá. Y ya os digo, pues... Una cantidad ingente de... De imanes, sí. Que he hecho. Para que no le falte de nada a la familia. ¿Ayer lo dijiste tú, Amacisa? O sea, tú fuiste el que... Yo juraría que había sido lo otro. Pero puede haber sido tú también. No lo sé. Tú me das muchos consejos también. ¡Vamos ahí! ¡Ese Arca Metal! Lo quiero todo, papu. Medio añico ya. Y lo que queda... Ánimo, Raúl. Eres un gran... Muchas gracias, Arca. Tío. Un besazo enorme, tío. Muchas, muchas gracias. Seis mesazos ya, tío. Me parece un poco... Gracias, campeón, tío. Por estar ahí dándolo todo. ¿Qué pasa, imanes? Me alegro que os gusten. Me alegro que os gusten, la verdad. Me alegro muchísimo. Los que vengan a la drinja los tienen disponibles. Y bueno, pues en las cartas estarán en algún momento. La memoria de Epsilon es legendaria. Pero de verdad que... ¿Pero qué dije ayer? Ayer dije que alguien me había dado la idea, ¿no? Pero no sabías quién. ¿Fue a Amacisa? ¿Lo dijiste el otro día? ¿Fue? ¿Lo dije yo? No puede ser que se me falle tanto la memoria, ¿no? Esto va a ser porque me estoy... Esto va a ser porque me estoy deshidratando por culpa de... Hostia, ya mismo voy a tener que ir otra vez. Hoy va a estar el stream gracioso, ¿eh? ¡Ese Galeas! ¡Grande Galeitas! ¿Cómo estás, mi hermano? Espero que muy bien. Cada día estás más guapos y brillas más delante de la cámara. El brillo es por el sudor porque estoy que me voy de vareta, tío. Estoy que me voy por las patas abajo, macho. Y aquí estoy aguantando como un campeón. Como se puede, tío. Como se puede. Así que este es el brillo. Es un brillo perlado, tío. Del sudor que estoy pasando, tío. Madre mía. Oye, familia. Que ya se viene todo lo gordo. Que ya en dos semanas y media estamos en la brinja, ¿eh? Que no me podéis faltar. Que no me podéis faltar. Que os quiero ver a todos. ¿Vale? Que tenemos que hacernos muchísimas fotos. Para tu memoria. Hostia. ¿Qué más? ¿Esto se puede poner aquí o es seguro de dar pastillas para la memoria? Vale. Ya no le voy a linkar. Ya sé lo que son. Vale. Gracias, mi hermano. Ya sé que estoy senil. Pero bueno. Qué lindo verte. Eres todo un dadiviar. A ver, Alejandro. Explícame lo que es un dadiviar. Pero eso es un tema... Es un tema... Una categoría homosexual, creo, ¿no? Alejandro. Sácame de la duda, si es así. Pero creo que va por ahí. No le hagan mucho... No, no me hagáis mucho reír porque... Porque puede estallar la cosa. Eh, Cuenky. Muchísimas gracias por esos dos mesazos de Prime. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Bienvenidísimo otro mes más a la familia. Espero que sean muchísimos más y que te lo sigas pasando muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Queréis saber lo que he encontrado en el PTR? Eh... Porque es curioso lo que he encontrado en el PTR. Vale. A ver. Aquí. Lo voy a ir preparando. Qué string tan interesante. ¿Lo dudabas, Ranferion? Eso sí, hombre, tío. Morcat, muy buena. Bienvenidísimo. 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 Gonzalo, muy buenas. Eso viene de Dadivoso, Raúl. ¿De Dadivoso viene el qué? Lo de... Dadiviar. ¿Y qué tiene que ver? Eso con... Ahí pone papito oso. Dadiviar es... Papito oso. No tiene nada que ver con... 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 Con Dadivoso, Fergen. No me la líe. No me la líe. Una Dadiva si es un regalo. Celtis Turluston. Cámbiate el nick que no me sale. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es gracioso porque tenía unas gotas de lluvia en la pantalla del móvil justo en tu calvalón. Esa es buena, Watts. Pues debería estar brillándome a tope, eh. Debería estar brillándome a tope. Estoy pensando en que debería ir... Eh... Quizás debería ir a... Un segundito. Que... Decían que la Coca-Cola es buena para aportar una diarrea, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? En unas semanas me dejarán cambiar, eh. Perfecto, perfecto. Así pobre teclado que le haces, lo he machacado a tope. Se podría decir que te limpies el sudor de tu... Sí, ¿verdad, Watts? Coca-Cola caliente. Qué asco, tío. Coca-Cola caliente. Eso tiene que enfermarte, tío. No, de hecho te ponga... Posiblemente te ponga peor. No, yo lo he escuchado, eh. Arroz, sí, claro. Aquí me voy a poner a comer arroz. Te taponas... No, la 7-Up. Coca-Cola pero común. Depende si no tienes... Ah, hostia. Es que la Coca-Cola cero lo mismo lleva mierdas de estas precisamente que me han... Bueno, pues... No sé. Ahora veré. Pero en serio, ¿un calor que tengo? Acuario no tengo. Bebidas demasiado sanas no hay aquí. Coca-Cola con limón, te lo recomiendo. Yo tengo muchos problemas de estómago y es lo único que me corta la diarrea. ¿Ves? Yo lo había escuchado. Yo lo había escuchado. Un kiwi. Eh, no. Con el kiwi te pones peor. Qué coño. Fortaset. No tengo... No sé si tengo Fortaset. No creo. Pero bueno. Vamos a dejar de hablar de cosas marrones, ¿vale? ¿Aún tienes vesícula? No. Yo no tengo vesícula. ¿Por qué me lo pregunta Felgel? A mí me quitaron la vesícula. Hace tiempo ya. Iba por la calle y un hijo de puta viene y se la llevó. Fuera coña. Que... No. Me la quitaron hace por lo menos 10 años creo ya. No. No bebas Coca-Cola, come manzana, agua con limón y un poquito de azúcar. Que no coño, que son gordas. Hostia. Que el azúcar no le se la voy a echar. No puedes tomar Coca-Cola. Yo no tengo 10 años llevo yo. No entendí eso. Pero bueno. Que sí. No tengo vesícula. No tengo pelo. Tengo los tobillos estropeados. No me puedo poner gorras. Menos más que tengo una mujer que me quiere mucho y unos gatitos muy bonitos. Porque si no la verdad es que sería para hacérmelos mirar. Bueno chicos, vamos a hablar de World of Warcraft, ¿vale? Vamos a hablar de World of Warcraft. Vean, lo pongo por aquí. Vale. Sigo con vida. Sí, es más de lo que se puede decir de otros, ¿verdad? Bueno chicos, mirad lo que he descubierto Unos objetos En el PTR Que hablan de una fatiga Fatiga De monturas voladoras Y esto Que coño es, verdad? O sea, que sentido tiene Esto no es parte del juego De que está hecho esto Porque está aquí, está preparando Blizzard una característica nueva No lo sé, pero mirad Los objetos que de momento están solo en inglés Son el Easy Flower Y el Ripe Easy Crunch Vale, y que hacen esto Pues mirad El Easy Flower El Easy Flower dice Ojo, aplasta la flor Y libera los aromas Relajantes Reduciendo la velocidad A la que tu montura se fatiga Mientras vuela Y dices tú Desde cuando se fatiga Mi montura cuando vuelo Y aquí es donde está el tema Y dice tú Que coño de objeto es este Blizzard O sea Hola O sea Me quedo a cuadro Vale, os lo paso por aquí Black Desert Eso que es una característica De Black Desert Ni idea, vale? No tengo ni idea de ese juego Si, la fatiga es donde te metes en zonas que no puedes ir Claro, pero eso es la fatiga de tu personaje La montura no ha tenido nunca nada que ver Vale, ahí Es tu personaje el que se fatiga y el que muere Después hay otro más El Ripe Ripe Ah bueno, he cambiado los iconos Vale, he cambiado los iconos de los objetos Pero bueno El Ripe O Ripe Juicy Crunch ¿Qué es esto? Dice Es una zanahoria Dice Da las zanahorias a tu montura A tu montura No a tu persona A tu montura Restaurando toda la fatiga Es decir Es un objeto Es un consumible Con solo 10 segundos de reutilización Que le repone toda la fatiga a tu montura Y de nuevo dices tú Pero ¿Qué coño es esto? Vale, o sea ¿Qué coño es esto? Odi Airbus Muchísimas, muchísimas gracias Por ese tier 1 Muchas gracias Por esos dos mesazos ya con la familia Muchísimas, muchísimas gracias Y encantadísimo de tenerte aquí Otro mes más Espero que sigas pasándotelo muy bien Entonces Claro, yo me he quedado a cuadro Gente, ¿vale? Estos son los descubrimientos que molan hacer Porque dicen Hostia Esto no lo había visto ¿Qué coño está pasando aquí? A ver Lo que yo he escrito Esto nos hace pensar que Blizzard podría estar planeando Una Característica A ver Dentro del parche nuevo Del 8.3 Vienen los asaltos Denzoth Y las visiones Pero hasta ahora Hasta ahora Yo no he visto En ningún caso Que haya nada En estas nuevas características Que hagan que las Que las monturas Se fatiguen Otra cosa Que he pensado yo Que no lo he escrito Pero lo he pensado ¿Puede ser que una De las Una de las movidas De la corrupción De nuestro equipo Haga que nuestras monturas Se fatiguen Si llevamos mucha corrupción? Es algo que de momento Si pudiera ser así No está aplicado Al juego por ahora O al menos Yo en el juego Tengo solamente Cinco de corrupción Entonces No lo sé Solo tengo un objeto Corrupto ¿Será una misión? Puede ser una misión Pero el hecho No sé Puede ser una misión Sí Podría ser una misión Pero una misión Un tanto extraña Que tampoco está todavía En el juego Podría ser Para una misión Es posible Creo que sí Que supongo que sí Pero No sé Por eso Quería compartir Lo he compartido Con la comunidad Lo comparto ahora Con vosotros Pero lo que está claro Que no es casualidad No que esté esto Blizzard añadió El sistema Del equipamiento De montura Como ya sabéis Para poder andar Por el agua O poder Que no te da fe Etcétera Puede ser que Blizzard Quiera seguir haciendo Cosas con las monturas Y esté planificando Alguna característica O ampliación Del sistema Puede que no sea Ni para este parche Sino que sea Una característica A futuro No sería la primera vez Que Blizzard Cuela algo En los archivos Del juego Que no se corresponden Con el parche Que se va a jugar En ese momento No sé A mí personalmente Me deja Me ha dejado Un poco loco Un poco loco Almasucia13 Muchísimas gracias Por esos dos mesazos De Prime Muchísimas gracias Tío Por tenerte Bueno Tío Tía Sí Tío Que me diste los datos Y era un nombre masculino Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros A ver Os leo Os voy a leer A ver Que opináis vosotros Una montura sepa Fatiga Si es raro ¿Verdad? Porque hay cola En el serve De retail Hay fallos En el servidor ¿Vale? Hay fallos En los servidores De login Tened paciencia Que Blizzard Lo está Intentando corregir Pero hay fallos En los servidores De login ¿Vale? Así que paciencia Y poquito a poco Que están trabajando En ellos Esperemos que Tarde un poco ¿Vale? Esperemos que Tarde un poquillo Vale Os sigo leyendo Vaya cagada Si ponen eso La fatiga Es cuando te metes Por las zonas Que no puedes ir Efectivamente Pero eso es para Nosotros Los jugadores No será nada Bueno Fijo Que bueno Tiene sentido Ya que mi grifo Se debe cansar Con mi curtirano Si una característica O sea Es una característica De un juego Que ya existe Lo de que se fatiga En las monturas Pues ojito Felgel Tú que la conoces ¿Podrías explicar Cómo funciona? Que yo no tengo ni idea Solo se me ocurre Que la pongan Un límite al vuelo Para fomentar el pvp Se fatiga la montura Lord Se va ¿Por qué se va A fatigar Gente Ahora mismo vuelvo Venga Hasta ahora Que no me lo he muteado Estos peligros ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué creéis? Me gustaría saber? ¿Qué? 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 Me falta? ¿Qué? ¿Papel? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Y? ¿Qué? Sí. Porque a mí a priori me va bien. Lo acabo de comprobar, a priori me va bien, vale. ¿Es una característica para dar el realismo al oscultirán aunque cuesta mover estos? Sí, ¿verdad? Si es un ítem que podremos darle a la montura y tiene CD tiene sentido. Si es un ítem que tienes que comprar cada vez y que te ocupa espacio en las mochilas, una cagada, dudas y más dudas. A ver, ¿tiene precio de venta? Precio de venta tiene. Normalmente los objetos de misión, como habéis dicho, como una posibilidad, no tienen precio de venta porque un objeto de misión cuando terminas la misión desaparece. Entonces ahí tendríamos quizá un indicativo de que no es un objeto de misión. Si pudiese... A ver... No sé, para mí que la fatiga es por las zonas de corrupción o para PvP, no creo que sea para levear o explorar. A ver, ya lo he comentado que puede ser lo que he dicho antes. Quizás Blizzard, uno de los problemas de tener corrupción masiva en tu personaje sea que tu montura se fatigue. Puede ser. Y a lo mejor no está todavía implementado y todavía lo están implementando. Que ojo, que Blizzard nos dijo en la BlizzCon que no se acaban el parche en diciembre para que no se reideara para dar descanso de reideo en navidades. Poco a poco, conforme estoy viendo el paso del tiempo, creo que es que no estaban tan preparados como para haberlo lanzado igualmente. Me da a mí la impresión. Si se pudiese volar desde el inicio tendría sentido. ¿Será en sprint como lo de andar sobre el agua? Mira, eso tiene... Mira, lo que dice Jackie me gusta. Si la contrapartida es que puedas hacer sprints, si tú haces un sprint con tu montura, se te puede fatigar. ¿Vale? O si tú fuerzas a tu montura ahí más rápido, se te fatiga y puedes con cierto objeto saltarte esa limitación. A lo mejor te interesa porque vas a hacer un trayecto muy corto, forzar tu montura, llegas antes con el sprint, pero después no puedes usar la montura en un rato. Esa parte de la contrapartida sí me vale. ¿Por qué? Porque si entendemos que eso es así, a lo mejor volar normal no cambia nada y el que vuela normal seguiría volando normal. Y esto es que le falta la contrapartida del sprint. Me gusta lo que ha dicho Jackie. Ojalá pudiera ser así. Tal vez la montura no vaya a poder volar mucho. A lo de eso tal vez debe ser lo que sabremos pronto, seguro. ¿Qué estás harta de gummies? Mira, me han quedado tres en verdad, ¿vale? Son... Son... A ver, lo tenía de todos los sabores. De mil sabores distintos, pero son estas. Y no le hago... Son estas mierdas. Además dicen que la stevia esta es súper mala. Pero son unas mierdas estas que son blanditas, ¿vale? Y... Estoy... Ustedes por qué no llegáis a oír lo que ruge. Está rugiendo mi estómago. Mi estómago parece que tengo ahí 3.000 leones ahora mismo. Llego al stream y escucho que ha hecho el carbo comérselo todo. Gran stream, grande, cúndrigo. Muy buenas tardes. O eso se le llama karma. Yo también he probado de todo y nada. Supongo que será problema de la plataforma porque si no, no lo entiendo. Puede ser que esté mal, claro. Puede ser que tenga algún problema con vuestro ISP. Lo que yo me pregunto es de la pantalla del costado donde hay banderitas una cantidad de oro. ¿Qué es esto? Esto es el precio de la ficha. Al precio que está la ficha en Europa, en América, en China, en Taiwán y en Corea. Siempre en la página de Wastakra siempre vais a tener el precio actualizado cada 5 minutos aproximadamente. Yo sinceramente sacaría las monturas voladoras. Creo que el PvP debe ser algo permanente. Si accedes al modo guerra, daría mucho jugarlo, quitarlo un PvP. Igual son los ítems de una cadena de misiones para un secreto. Lo que hemos dicho. Creo que al tener precio de venta, salvo que quitaran el precio de venta más adelante, pero creo que tener precio de venta elimina la posibilidad de que fueran objetos de misión, ¿verdad? Si se fatiga la montura, la forma de vuelo del druida también se fatigará. Seguramente, si hacen algo finalmente, se debería poder aplicar a la forma de vuelo del druida. Claro, entiendo. ¿Para cuándo se estima el parche? Primeras semanas de enero. ¿Permitir hacer sprint o montarla en combate como hacen los paladines? Hombre, lo de montarla en combate creo que no se atreverían a entrar ahí por lo que pueda pasar. Pero lo de los sprint no lo veo mal. Yo apuesto por la tercera semana de enero. ¿Cómo con el objeto de ingeniería que cuando pasas de 5 cargas te tunea? Puede ser. Estevia S es un edulcureante natural. No me digas que la stevia es mala. Cada día me tomo una infusión de molestia. O sea, no lo sé en verdad, ¿vale? No lo sé. Lo que sí os puedo decir es que desatasca, que da lujo, vamos. Que da gusto. O sea, si tenéis algún problema al dar o de stevia... Bueno, no sé si es la stevia o la goma en sí. No sé, tío. La combinación de ama, pero bueno. Los caramelos de dieta suelen llevar sorbitol, que es un laxante. También puede ser. Te comes una buena pizza con mucho queso y se te pasa todo. ¿No va bien lo del precio? ¿Van dos meses con el mismo precio? No, hombre. Ha ido cambiando. Están hablando que el fallo de Twitch de varias compañías, Yoigo, Más Móvil y Pepefón. Bueno, chicos, los que tenéis problemas con Twitch, sois algunos de Yoigo, Más Móvil o Pepefón. Son las compañías top del planeta, las que tienen los nombres más serios y más potentes. La stevia es un edulcorante natural, supuestamente está de moda. Ya, pues vaya moda. ¿Por qué siempre me entro, lo miro y no es el del juego? ¿Será problema de la página? A ver, es que de todas maneras yo es que esto lo tengo abierto desde hace un montón. Voy a abrirlo porque pone que está actualizado. Bueno, lo mismo. Sí que hay un problema porque se ha quedado la misma hora y debería... Y de esto hace tres horas. Espérate. Vamos a entrar en la oficial. No. En la oficial marca 227. Y aquí está marcando 224. O sea que... Si está mal, si está mal, está mal. Entonces, esta web. Si de verdad pone otra cosa en el juego, es que está mal esta web. ¿Vale? Simplemente yo he dicho que se actualiza cada cinco minutos, lo mismo se actualiza cada tres horas. No lo sé, ¿sabes? Ahora mismo. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Pero vamos, que más o menos está. Aunque varíe ligeramente. Epsilon, ¿el precio del token en la página? Sí, en mi página. ¿En mi página o en la de ellos? A ver qué me contáis. Fíjate, mañana ya verás que cómo está el mismo precio. Yo lo miro todos los días en tu página. Ah, sí. Hostia, pues a ver si no se está... Pues gracias, gracias por decírmelo. Se lo voy a decir a... Mira, se lo voy a decir ya. Se lo voy a decir ya a ver si me lo pueden mirar. Vale, pues dicho, a ver si me lo pueden mirar. Pues esas cosas, decídmela nada más que os deis cuenta de que dos días están marcando lo mismo. Me huispeáis por algún sitio, me lo comentáis, que yo no me doy cuenta. Y si no me doy cuenta... Pues se queda así. Pues chiquillos, esas cosas me las decís, por Dios. Vale. Vale, pues vamos a... Debe ser la página de Epsilon porque el LATAN subió el token un tiempo. Doscientos que es la página de ellos lo seguía poniendo a ciento setenta y cuatro K. Bueno, ustedes si veis algún fallo en la web de Wachakra o algo que creéis que está mal, me lo decís por privado a mí, que yo intentaré cambiarlo lo antes posible, ¿vale? Bueno, pues dejamos esto con la incógnita. Después si queréis volvemos a hablar. Y vamos a meternos en un fregado curioso, ¿vale? En un fregado curioso. Gente, el War Mode. ¿Vale? El War Mode. ¿Qué pasa con el War Mode en el próximo parche? Pues pasa más de lo mismo, gente. Más de lo mismo. ¿Y qué es más de lo mismo? Pues mirad. Ya conocéis la misión contra toda adversidad. La misión que le da a la facción minoritaria con el War Mode activo. Que esto teóricamente va por región, no va por server. Por región. Durante todo el tiempo, durante todo el tiempo, la facción minoritaria ha sido la alianza, al menos en los servidores europeos donde estamos nosotros. En los servidores europeos la facción minoritaria ha sido la alianza. Y durante mucho tiempo nos han favorecido dándonos una misión que nos daba un montón de cosas. Entre ellas un objeto. ¿Vale? Después lo cambiaron para que solamente si había una diferencia de un 20% de entre las facciones se activara. Entonces se activaba menos la misión. Pero aún así cuando se activaba, se activaba para la alianza. ¿Qué pasa? Que en el parche siguiente va a seguir lo mismo. Y el punto es que a la larga quizás va a dar igual. Pero mirad lo que pasa. Que la va a dar un 4.45. Gente, entonces las primeras semanas un 4.45 es bastante. ¿Vale? Porque las primeras semanas... Coño. Yo creo que es bastante. J.Redley, muy buenas tío. ¿Qué tal? Se te extrañó ayer, aunque ayer tuve un horario más complicado. Que... Joder, 4.45 es lo que cae en mítico ahora. Mismo. Y nada más que salga el parche, lo que más va a tener la gente como mucho tiene 4.45 en una pieza. Entonces, que te den un 4.45 por hacer la semanal de matar a unos hordas... Para la alianza va a ser bastante bueno. No sé si en una carrera de fondo supongo que no... Que, bueno, no significa mucho, pero... Yo llevo siempre activo y rara vez me atacan y rara vez me... Atacos. Yo lo tengo siempre activo el war mode. Yo lo tengo siempre activo también. Acá los servidores americanos también son una... La facción minotelaria. Martín, muy buenas. Como se actualice sola ya verán las risas. Pero si un 4.45 lo puedes conseguir ya con el Palacio Eterno. Eso solo te lo da el ileve de normal. No dará 4... A ver, a ver, a ver. Esperado. 4.45 lo puedes conseguir ya con el Palacio Eterno. Claro, es mítico. Diego. 4.45 es Palacio Eterno mítico. Vale, Palacio Eterno mítico. No dará 4.45 hasta la apertura de las rayas. No lo sabemos tampoco, pesadilla. Eso puede ser que sí o puede ser que no. Ese dato no lo sabemos. Blizzard no se ha pronunciado ante eso. Los que hagan avance ya van 4.45+. El 4.45 ese no da mucha ventaja. Bueno, lo estáis diciendo gente de la Horda o de la Alianza. Es importante. Cansadete de Currar. Por cierto, ya me ha llegado todo. Muchas gracias por ese pedazo de alfombrilla. Y ahora voy detrás de ciertas cosas como esta. A ver. ¿Ese cuál es? ¿Esto se vendía allí? Esto no, no, no sé. Vámonos, no me acuerdo. La verdad. Pero no me suena, ¿eh? No me suena a mí de este, de este pin. Por cierto, J.Relly. Que te has perdido 2 subidas de aumento, ¿vale? Hay ahora mismo 4 subidas de aumento. De porcentaje de legendaria. El aumento se para. El último aumento será el jueves. Porque el viernes viene el Black. Friday con un montón de cosas nuevas. Y se vuelve a los porcentajes normales. ¿Qué sabes de la fecha del parche? A priori, la fecha del parche es... No hay una fecha concreta, pero será en enero. En el palacio eterno suelta en ites de 4.45, pero solo de míticas. Claro. A ver, claro. Está claro que 4.45, si ya estáis full 4.45, nada. Vale. Si vais todo full, pero bueno. Sigue siendo un 4.45. Nada cambia, gente. Nada cambia. Cuando salga el parche, a priori... A priori, cuando salga el parche, hasta que salga la raid... No hay una mejora de item level... Que tú digas... Esas primeras semanas hasta que salga la raid... Esto será lo más potente junto con la raid mítica actual. En enero dice todo dios que sale el parche. Sí, a priori sale en enero. Vamos, a priori porque lo ha dicho Blizzard, vale. En las míticas plus te vas a sacar mucho más. Claro, pero no te... A ver, es que no sé si sabéis. No va a haber forjados en el parche 8.3. Al no haber forjado, la posibilidad de que te salgan y level alto es más complicado. Pero bueno, me alegra saber que estáis todos equipadísimos y que no va a ser tal despropósito. Vale, me alegra saber que la cosa no va a estar tan mal. José del Brujo, venga, hasta mañana, tío. No pasa nada, un abrazote. Si eres casual está bien ya que te permite equiparte un poco, pero si quieres equiparte bien, eso es muy poco. Va, pues perfecto, entonces no habrá tantísima polémica. Gente, que ahora vengo otra vez, mi hermana, que explicarle a los nuevos por qué me ausento tanto, pero ahora vengo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me he levantado tres veces y tres veces me he tenido que sentar otra vez sin... Madre mía. Madre mía. Madre de Dios. Oye, a los que estáis llegando ahora, que muy buenas tardes a todos. Espero que tengáis mejor tarde que... Mi baño, mi baño el pobre está... Ay, yo, tío, qué mal estoy, me escuece todo, tío. Madre mía. Joder, tío. Ay... Ay, Dios mío. Hostia puta. Tío, tú sabes lo que es levantarte, pensar que ya te vas y te tienes que volver a sentar corriendo tres veces. Y creo que es por culpa de esto, cabrones. Y creo que es por culpa de esto, cabrones. Me han llegado ahora y le digo, cuando termine el stream, yo me encargo del baño. Y ya lo limpiaré todo bien para que se quede como una patina el baño. Ay, Dios mío. Te lo digo, Epsilon, la tapa de los battles japoneses son gloria para estos casos. Pues una de esas voy a tener que comprar. Canadian Dry o Mountain Dew. Bueno, todo controlado. Seguimos por aquí. A ver, me acaban de decir que ya debería estar bien lo de la ficha del WoW. Vamos a ver si es verdad. Pues no, no es verdad. A ver... Si le... Ahora sí. Vale, ya está actualizado. A las ocho y treinta y cinco. Vale, pues son... Vale, gente, que ya está. He tenido que hacer un control F5 para que recargue la caché. Que teníamos desactivado una cosa de cuando... Pues está mal desde que nos mudamos de hosting. Desde que nos mudamos de hosting estaba mal, gente. Y no me habéis avisado hasta hoy, eh. Madre mía. Bueno, cambiamos a otra cosita. ¿Queréis ver algo guapo? ¿Queréis ver algo realmente chulo? ¿Vale? Y no estoy hablando de nada mío personal, que yo sé que os mola. Estoy hablando de otras cosas. Mirad esta imagen. ¿Os mola lo que veis? Mirad. ¿Os mola lo que veis? Vamos a ese Batusai. Joder. Desde luego que entrañas con el añublo. Cuando Silvana lo hizo estallar el añublo. Yo no creo que sea peor de lo que es mi baño ahora mismo, sinceramente. Ay, perdona. Es que no me había dado cuenta de nada, J.Renly. A ver qué ha pasado por aquí. Cinco cofres, vale. Y se viene todo lo gordo, se viene todo lo gordo, se viene todo lo gordo, J.Renly. Una cosita que mientras... Mientras estoy... Mientras estaba en el baño, que es donde mejores ideas se tienen, ¿vale? Siempre. En el baño y en la ducha donde mejores ideas se tienen. Entonces, ya te los he mandado, ¿vale? He tenido... Porque en el momento que he anunciado los nuevos imanes... Muchos de vosotros me habéis empezado... Más que cabrón. Cuando vayas al baño estornudas, eres hijo de puta, Ram Ferion. Que cuando vayas... Cuando... Claro, he anunciado los nuevos imanes y me han empezado a whisperar una serie de... Una serie de personas pidiéndome... Que... Los imanes que tienen azul y amarillo... Que se lo cambie por imanes de los nuevos. Claro... Me ha whisperado muchas personas. La idea no es esa. La idea es que... Se puedan conseguir los imanes nuevos, entonces... Los imanes azul y amarillo... Van a pasar a mejor vida. Se van a eliminar de las cartas. Durante mucho tiempo ya se van a eliminar de las cartas. Entonces... Lo que voy a hacer es... Seguramente el viernes se eliminen completamente. Si alguien quiere más imanes azul y amarillo... Que los canjé antes del viernes. Porque el viernes... ¿Vale? Pasarán a ser una carta para desencantar directamente. ¿Vale? Todos los que hayáis estaqueado imanes azules o amarillos... Será una carta para estaquear. ¿Ok? O sea, para estaquear, para desencantar. Esos imanes desaparecen y añadiremos los 11 imanes nuevos. Y que van a cambiar en la forma de conseguirse. Porque lo que no quiero es... Eh... No, pero Batusai, si los rojos me han llegado hoy. Los rojos en verdad me han llegado hoy. Que es parte de esto. Los rojos van a ser los nuevos que se añadan de Watchaclay. Los cambiaré. Porque lo que no quiero es que sea... Es que salen demasiado. ¿Vale? Salían demasiado. Y bueno, tampoco es ese el plan de que... Se pierden un poquito de valor, ¿no? De interés. Bueno, pues... Eso he pensado mientras estaba en el baño. El Ramperion no tiene... No tiene perdón divino, ¿eh? El Ramperion no tiene perdón divino. Bueno, te paso otros 5 con frazos. Vale, ahí los tienes. Los rojos supongo que para los que son Alice, sí. ¿Y por qué no creas una sola carta que se elige el imán que quieras? Pues no sé si eso... No lo sé. Nucleador, la verdad. No me lo he planteado. Vale. Vamos a ver algo guapo. ¿Vale? Mira, gente. Recreación. Recreación de una zona del WoW en Unreal Engine. De esto ya hemos visto. De esto ya hemos visto. Pero no hemos visto uno como este. Por lo menos yo no lo he visto. ¿Vale? En estos vídeos se recrea High Bank. Que es Banca Alto. Una zona de las tierras crepusculares. Las tierras altas crepusculares. Vamos a ver una zona de la alianza. ¿Vale? Una zona costera de la alianza. Y aquí vamos a ver primero cómo... Vamos a darle volumen. Vamos a ver primero cómo lo va haciendo. Vamos a bajar un poquito el volumen. Bueno, vamos a quitarle todo el volumen porque estas músicas no sé si se podrán o no se podrán. Vale. Pues el tío aquí... Son tres vídeos del artículo. Espera. Os voy a compartir el artículo por si queréis ir leyendo. Os comparto este. Y también os comparto el de antes. Por si queréis echarle un ojo. Bueno, pues el chico este está aquí haciendo su movida. Por si queréis ver cómo es el proceso también. ¿Vale? Cómo es el proceso de los tíos estos que hacen estos tipos de importaciones. Para que veáis también cómo trabajan y que no es fácil, sino que se llevan la de Dios haciéndolo. Le vamos a ir dando un poquito para adelante. Aquí vamos viendo cómo el tío está construyendo desde cero. Lo que está haciendo es importando los modelos del WoW y los está añadiendo al entorno de trabajo de un 3D Studio Mask. Le vamos a dar otro poquito para adelante. Mirad cómo lo lleva ya. Cómo tiene hasta un personaje que ya puede ir moviendo por ahí. De momento no está todavía tratado. Está creando sólo el entorno. Bueno, esto no está tratado todavía con gráficos buenos buenos de Unreal. Esto es el proceso para que vayáis viendo. El tío sigue creando. Esto tiene un trabajazo, ¿vale? Esto tiene un trabajazo enorme. Esto tiene un trabajazo enorme. Y va el tío añadiendo con las herramientas de terreno, de movidas. Claro, hay que saber. Esto no llega de golpe y borrazo y te lo haces con la chorra. Esto tiene que tener su movida. Hay que saber. Mirad los enlaces que hay ahí para el tema del terreno. Mirad. Lo va poco a poco rellenando. Lo vamos un poquito más rápido. Esta empieza a poner ahí la zona. La propia zona. Porque ahí estaba creando primero lo que es la base de la isleta de esta casoma. Que es la parte costera. Y ahí empieza a crear poco a poco el tío que es un máquina. Me gustaría saber la de horas reales que lleva esto. Es que el chico no ha dado apenas información. ¿Vale? Apenas ha dado información dentro de lo que es el vídeo. Entonces no sé bien cómo va. Alquimista, muy buenas. ¿Qué tal? Hemos dado algunas noticias nuevas, Alquimista. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo se está creando una zona costera del WoW en Unreal Engine 4. Es la polla, ¿vale? Y todavía no estamos viendo los resultados finales. Bueno, pues el tío sigue aquí haciendo esto. Mirad cómo va diseminando flores y demás movidas. Yo no sé, yo me he quedado flipado en las cosas que va haciendo, macho. Bueno, este digamos que es el primer vídeo. Aquí directamente solo se ve, en el primero de los tres vídeos, solo se ve cómo va manejándose el tema. O sea, cómo va insertando y tal. Ah, recordadme que os enseño una cosa ahora después, ¿vale? Te decirme, oye, me dicen que te recuerde tal y cual. Me digo, vale. Bueno, pues pasamos al segundo vídeo. Vamos a pasar al segundo vídeo. Gracias por watching, vale. Vamos al segundo vídeo que ya se ven algunos avances más. Mirad cómo el tío sigue construyendo en el segundo vídeo. La verdad es que si nos dejaran ya construir, ¿verdad? Si solo nos dejaran construir, molaría muchísimo. O sea, si no tuviéramos que saber todo lo que este tío sabe seguro para importar todo eso. Si directamente nos dejaran el programa y ponte a construir. Eso molaría, ¿verdad? No sé, me parece maravilloso lo que hace este chico, la verdad. Muy maravilloso. Es que os estoy enseñando, me podría ir directamente a lo chulo, pero os estoy enseñando el proceso para que valoréis más el resultado final, ¿vale? Y esto está a cámara súper rapidísima. La verdad es que un editor de mundos de World of Warcraft habría molado que tuviera. Mirad qué guapo, tío, cómo va quedando las piedras esas, las rocas que has puesto ahí con el agua, ¿eh? No me jodas, está guapísimo. Esto cada vez está más avanzado, gente. Vamos a darle, ahora está con carros y demás. Con arbolitos. Hay que ser muy aficionado para hacer recreaciones de este calibre, ¿eh? Porque esto lleva muchísimo tiempo. Weekendur, pero digo que estuviera de forma legal, ¿vale? Un servidor privado no es algo legal. Un Warcraft, un Warcraft, un Warcraft Studio, por ejemplo, un World of Warcraft Studio y que pudieras hacer movidas así. Hay un detalle que me gusta mucho y es que el agua suba y baja como si hubiese corriente. Le faltaría hacer espuma en las rompientes, pero eso ya sería brutal, pues sí. Y es que mira todos los tipos de cosas que el tío tiene ahí importados y preparados. Mira como ya ha puesto su... Os acordáis del muñequito ese blanco de mierda que iba dando. Mira como está cambiando las luces y las movidas para darle color al tema, ¿eh? La calidad que está adquiriendo por momento esto. Y el muñeco, no sé si lo veis aquí... El muñeco, perdón, aquí... El muñeco ya tiene un tier del WoW. Mira, 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 mira. Mira cómo va ya el muñeco, ¿sabes? Y mira cómo va ya la zona. O sea, no está terminado. Y mira cómo va ya el tema. Y el tío con un modelo de Gladiator o de algo de PvP. Bueno, pues ahora nos vamos a... Mira, esta es la última parte del vídeo. Vamos, esas hombreras brillan más que la de Mandalorian. Bueno, guapísimo. Vamos a ver el último que es el más gordo de todos. Mira, tío, cómo está. Mira, 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 mira. A ver, que el tío siga haciendo cosas. Mira, está importando a Jen. Está añadiendo personajes el tío. O sea, es el mismo modelo. Pero con texturas aplicadas, con movidas de un motor moderno y se ve mucho mejor. Grande clip. Bueno, voy a dar un poquito para delante. Ahí ya está. Mira, ahí lo tiene texturizado ahora. Que la polla es que mira al suelo, tío. Mira el lobo que le han puesto también. Madre mía, qué guapo. Mira, 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 mira. Mira el soldado ese, tío, también. Los estandartes, cómo se mueven. Mira, mira quién están aquí. Mira, el baroc y el zapiboy, ¿sabes? Anda que se ve Waker WoW. Se ve muy bien, tío. Se ve de puta madre, tío. Y no pierde la gracia del muñeco del WoW. Mira, mira, con todos los guardes locos por ahí. Mira, los guardias haciendo patrulla los ha puesto el tío, ¿sabes? Cómo mola. El martillo. No sé qué os parece. Está guapo, ¿verdad? No sé, a mí me mola un montón. Sí, él está usando una vista de ese tipo para moverse, pero bueno, es como si tuviera la vista del WoW. Según si te alejas la cámara y vas andando de lado, puedes llegar a tener una vista así parecida también. Lo que pasa es que él, en la forma, claro, el motor este, como funciona el motor de Unreal Engine es clicando y va llegando. ¡Mira, mira, mira el Anduin, tío! ¡Hostia! Haciendo bromas con los soldados. ¡Qué guapo, tío! Es que mira, tío, el terreno todo, tío. Es que es la hostia, eh. Mira, el Yen, ahí está el Yen. Hombre, hay juegos MMO que tienen un motor parecido, eh. Mira los reflejos, tío, también. Mira el fuego de las antorchas. Eso es fuego y no lo que han puesto ahora en el WoW. Lo que se ha construido el colega, eh. Ha dicho, venga, que me aburro. Me voy a construir aquí una fortaleza o una zona del WoW aquí en Unreal Engine tan a gusto, tío. Las barricadas. Los guardias patrullando, tío. Está guapísimo, tío. Va a haber otra vez a Azrar. Uy, Azrar a Barok. Mira, ahí está. El Barok y el Zapiboy. El Unreal Engine de momento es la hostia, ¿vale? Es la hostia, pero total. No, no podría mover bandas jamás. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no se pueden mover bandas? Quizás, quizás no se pueden mover bandas en según con qué PC, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé. Ya la verdad es que a ese nivel técnico no os puedo decir. No os puedo decir. Pero bueno, os paso por aquí el artículo otra vez por si queréis verlo o compartirlo por ahí. No sabría decir si se puede o no se puede llegar a tener un motor de estas características. Pero personalmente, yo creo que tal y como avanzan los juegos hoy día, la tecnología, los PCs, los ordenadores, yo creo que sí, que sí se podría. Pero bueno, si decís que no, pues que no. A ver. Un segundito que mire una cosa. Un segundito que mire una cosa. A ver, que parece... Que creo que hay... Que han empezado a poner... Han empezado a poner algunas ofertas por... De Blizzard, ¿vale? Como me la habíais pedido, estaba pendiente a ver a que le han puesto oferta. Mascao, muchísimas gracias por ese pedazo de host. Muchísimas gracias por todos y cada uno de ellos que venís por ahí. Mirad, Battle for Azeroth. Es que, a ver, creo que esto no estaba, ¿no? O sí estaba, no sé. Aquí pone 50% Battle for Azeroth. 22,49. Ahora, la verdad, ¿os acordáis a cuánto estaba? Vosotros. Eso ya estaría, ¿no? Sí, esto me parece que ya estaba. Entonces, quizás no hay ningún descuento todavía. Amigo, mira. Esto sí creo que es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Mira, ediciones digital deluxe. Las ediciones digital... El pad digital de las ediciones digital deluxe. Está al 50%. Mira, el de Battle for Azeroth a 7,50. El de... El de Legión a 7,50. El de Warlord Draenor a 7,50. Legión, Warlord Draenor y Battle for Azeroth. 7,50, ¿vale? Es, digamos, lo que os cuesta si no tenéis la versión digital deluxe que viene con montura, mascota y regalos para otros juegos. Sí, el cerdo ya estaba en la tienda. Vale, esto está. Y este 14% de descuento y este, creo que estos pads ya estaban. Pero este 50% creo que es nuevo, ¿vale? Creo que es nuevo. Un poco. Bueno, de momento no parece que haya nada más. A ver si hay en el directo largo una novedad. Ah, mira, me ha llevado a la... ¿Esta cuál es? ¿La americana o la europea? Esta es la americana, ¿no? Sí, porque estos están dólares. Qué raro. Me ha llevado directamente a la americana, oye. Aquí no sale nada. Bueno, Holiday Sale. 25% de descuento en pedidos que superen los 74 dólares. Esto es lo que me dijo Binazran hoy, creo. 25% está bastante bien. Según él me ha dicho que este 25% te lo aplican a estatuas. Pero bueno, a ver. Yo creo que aquí en la letra pequeña pondrá que no es válido para estatuas porque es lo que ha puesto en todo. ¿Ves? Aquí pone no válido para estatuas, Funko, ediciones limitadas. O sea, que no sé si me dijo otra cosa o qué. Pero en sí no pone nada de Black Friday todavía. Pero bueno, lo de las ediciones limitadas, o sea, lo de las ediciones digitales, si alguno no lo tiene, no está mal. Y esta es la europea. Vale, esta es la europea. Mira, también 25% de descuento. Pues mira, también la han puesto... Hombre, menos mal. Han puesto el mismo descuento en la europea que en la americana. Coño, Blizzard, por fin. Hostia. Me alegro muchísimo. Ahora sabes lo que tienes que hacer. El descuento ya lo tienes. ¿Sabes ahora lo que tienes que hacer? Traer productos. Si no, ¿qué coño vas a vender? Si no traes de nada. Vamos a ver. ¿Tienes la estatua aquí de Silvanas? Uy, de Silvanas de... De Haina. ¿O todavía no la tienes? Efectivamente, no la tienes. ¿Para qué la vas a traer? Pues nada, aquí no está la estatua de Silvanas de Haina. No está. De hecho, no está ni la de Illidan, para los que la quisieran. Este es el problema. Que te hacen mucho descuento, pero tienes que comprar productos antiguos. Bueno, si alguien quiere Silvanas, gente, aprovechad, eh. Aprovechad, porque sí, buena oferta. 25%. Bueno, si es que te dejan... Es que pone Exclusion Apply. Yo creo que no te dejan, tío. Esto para las estatuas. Yo creo que no te van a dejar, pero bueno. A ver, ¿eso dónde está? En la aplicación. ¿No? Tío, tu aplicación es distinta a la mía, loco. Yo tengo la... Yo tengo la otra versión. La versión... Mira, aquí está, vale. Black Friday, sí. Vale, señores, pues sí. Hay aquí algo de Black Friday. Y aquí estaría en la tienda donde hemos estado antes. Sí, también, vale. Esto se me ha olvidado. No se me había pasado. Se me había pasado esto. Vale, ya hay ofertas de hasta un 50% de descuento hasta el 2 de diciembre. En lo siguiente. En lo siguiente, vale. En el Overwatch, 19,99. Legendary Edition. En el Call of Duty que le den. En Battle for Azeroth, 22,49. En la entrada virtual, un 15% de descuento. Si alguien quisiera los regalos virtuales de la entrada, pues se lo podría comprar ahora y le sale más barato. Diablo 3 Eternal Collection, 29,49. Diablo 3 El Necromante, 9,99. Ceratour, 2,45. Bueno, y aquí unas pocas de cosas más de otros juegos. Pero bueno, aquí tenéis algunas... Coño, que de cosas hay para comprar de StarCraft, ¿no? Bueno, pues ya sabéis. Hay unas pocas de cosas. Si estáis buscando cositas en general. Yo es que creo que lo tengo prácticamente todo lo que me interesa. Mira, la Legendary Edition la tengo. Y no sé ni cómo la tengo, pero la tengo, tío. Diablo 3 lo tengo, lo tengo. En fin, a mí esto me sirve de poco. Bueno, ahí sabéis si alguien... A ver, no me parecen muy atractivas las que han puesto, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pasamos a otro tema, ¿vale? A otro tema más. Recompensa de las expediciones insulares. Esto no es nuevo. Esto lo publiqué hace mucho tiempo, al principio del PTR. Pero creo que va empezando a tocar a refrescar un poquito las cosas nuevas. ¿Vale? Un poquito las cosas nuevas. Que van a salir y que se habló hace tiempo. Bueno, en las expediciones insulares. Ya sabéis que las expediciones insulares no es algo que nos guste demasiado a la comunidad. Pero bueno, le pusieron un montón de recompensas dentro. Recompensas que pueden ser un poco más únicas. Y que con el tiempo, pues, te las vas dejando, te las vas dejando. Y para los coleccionistas, pues, nos gusta acabar consiguiéndolas. Bueno, han puesto un nuevo sistema para que podamos probar suerte en conseguir estas recompensas. Y es un nuevo vendedor. Este vendedor, este es el que está en la alianza. Hay otro en la horda. Y nos van a vender una serie de cajas, como veis aquí. Material recuperado. Material recuperado, ¿vale? ¿Qué son estas cajas? Pues estas cajas son materiales recuperados que pueden contener las recompensas, ¿vale? Las recompensas de cada una de las islas, por ejemplo. Tenemos la de Cadena Aterradora, la de Cuenca Arácnida, la de Catacresta, la de Bosca Amparo, Yorunda, Lodazale Viendo, Flor de Nieve, Calle Volcánico, Ruinas de Ungol, Espesura Verdeante, Arrecife Susurrante. Y después hay unas verdes genéricas que son de Elemental y de Ventura y compañía, ¿vale? Entonces, cada una de estas puede darte un tipo de recompensa de lo que está ligado, por ejemplo. La de Cadena Aterradora te puede dar recompensa de los Mogu, de los Baldir, de los Trolls de Hielo y de los Yeti. Y hay tres colores, tres dificultades. La épica, la azul y la verde. Bueno, la épica, que es la más cara, te da 175, cuesta 175 doblones. La azul cuesta 120 y la verde cuesta 75. Bueno, pues de aquí te puede salir todo. Los juguetes, las monturas, los objetos para trenfigurar, los objetos de reputación. Todo te puede caer, ¿vale? Yo, de hecho, ayer en el PTR estuve haciéndolo, estuve probándolo este sistema y me tocó una de las monturas. Por ejemplo, compré un pack de épico, compré un épico y dos azules. Y me salieron una montura del épico, más otras cosas, y de los otros me salieron una mascota y objetos de transfiguración. En fin, que puedes aprovecharlo también para sacarte las distintas recompensas que te puedan faltar. No sé, es una opción más. Y bueno, los vendedores están al lado de donde estaban los otros. El Capitán Kit, que es el de la Horda, que está en el puerto de Zurdazar, igual al lado del otro vendedor que ya hay de las expediciones insulares. Y el de la Alianza, que es el Capitán Corredor de la Noche, que está igual en el puerto de Boralu, al lado del otro que estaba, ¿vale? De la muchacha que estaba allí, que es este elfo de la noche. Bueno, y por aquí, pues tendríamos ya estos objetos. ¿Qué os parece de este sistema? A ver, ¿sois coleccionistas? ¿Os gusta coleccionar? Supongo que sí, ¿no? A todos, quien más, quien menos, nos gusta. Otra cosa es que nos aventemos a hacerlo o no. Pero bueno, coleccionar cosas nos molan, supongo. ¿Dónde puedo ver las ofertas que hacen Blinxar por Black Friday? Yo te lo paso ahora mismo, ¿vale? Yo te lo paso ahora mismo. Aquí lo puedes ver. Ahí lo tienes y si quieres lo puedes ver ahí. Huele a que Activision está metiendo mano. ¿Por qué? Por el tema de las cajas. No, yo creo que el tema de las cajas es, en verdad, una petición que ha satisfecho de muchos usuarios que pedían una forma más plausible de conseguir ciertas recompensas de las islas que llevaban meses y meses intentando conseguirlo, farmeando expediciones y nunca caía. Entonces, esto es una forma extra de tener más oportunidades y de seleccionar un tipo más concreto de recompensa, creo yo, ¿vale? Esos son como los luces, pero sin dinero real. Mientras no te caigas del cielo, mientras todos ven como lo abres y enseñan a todos tus amigos todo lo que te ha caído. No, así no sale, ¿no? Puede salir y salta mucho eso, eso. Pues no lo sé, ya te digo que en la épica me salió una montura. En las azules no me salió una montura, me salió una mascota y en la otra... En una de las dos me salieron tres objetos de transfiguración, que a mí los objetos de transfiguración es lo que menos me gusta. En una me salió una montura, que era un draco crepuscular, y en otra una mascota, que no me acuerdo ahora mismo. Claro, estas expediciones, ¿quién las va a hacer a partir de ciertos momentos? Entonces, me están intentando que quien de verdad quiera, pues, consigan las recompensas, supongo. Por cierto, Wachakra, ¿sigue sin saberse la fecha de salida del Warcraft 3 Reforce? Sigue sin saberse, tío. Sigue sin saberse. Me parece algo en plan, igual menos tiempo en montura, más tiempo a pata, más tiempo a pata para llegar a un sitio, más tiempo a hacer cosas, más tiempo de pago. Gilito, tú te estás refiriendo a lo de antes de lo de la fatiga, ¿no? No sabemos de qué será, la verdad. Hay que esperar un poco, porque yo no creo... Si ese efecto negativo se aplica, debe aplicarse sobre un nuevo efecto positivo que aún no hemos descubierto. ¿Vale? Venga, Spardang, que aproveche. No quiero ser malo, pero las islas murieron en el parche anterior. Si hubiesen renovado el sistema parche a parche para mantenerlo interesante, sería otra cosa. A ver, si no tienes que ser malo. Lintus, sí, para mí murieron en el primer parche ya. O sea, a mí me pareció horrible desde la beta. Desde la beta me ha parecido horrible todo el sistema de... De las expediciones. Blizzard cada vez me da más asco, porque Galinier, cuéntanos tus problemas. Me estoy planteando no pagar al próximo... A ver, lo de pagar o no pagar depende muchísimo de si tú te diviertes jugando, ¿no? Si tú estás aburrido del juego, por lo que sea, porque lo has hecho todo, porque no has hecho todo, pero lo que quieres hacer, que es lo que te gusta, si lo has hecho todo. O porque te jode algo que hay en el juego y no haces que disfrutes. Déjalo, tío. Si es lo que hay que hacer. Si yo creo que Blizzard... Blizzard necesita también ver que los usuarios se desuscriben si no hacen las cosas bien para que le echen carne al asador. Mira qué pasó con Warlords Otraenor. Warlords Otraenor pegó un bajón de suscripciones brutal. ¿Por qué? Porque obviamente la cagaron. ¿Qué hicieron? Nos sacaron legión luego. ¿Por qué? Porque fue la hostia. Si de verdad, si de verdad creéis que lo que ofrece World of Warcraft por el precio que os cobran no es satisfactorio para vosotros, no lo dudéis. Nadie os obliga a estar pagando. Dejar de pagar igual que dejaríais de pagar cualquier otro servicio. Y ya Blizzard valorará si está haciendo cosas mal, bien, o hay que seguir o no por el camino que sea. ¿Vale? Pero no lo dudes, tío. Lo que no puedes es pagar por algo que a ti no te esté divirtiendo. Eso es normal. No tienen intención de arreglar nada el desbalanceo. Lo del balanceo no terminan de arreglarlo nunca. Porque cuando no está balanceado, una clase está balanceada. O sea, cuando está una desequilibrada, está otra en el pozo. Cuando una está en el pozo, está la otra desequilibrada. Eso ha sido así desde que conozco el WoW. O sea, y si eso lleva pasando 15 años, significa que el WoW es así. Es un grupo amplio de clases que sí están equilibradas y después un grupo pequeño de clases que están rotas y un grupo pequeño de clases que están en el pozo. Si te toca la tuya arriba o abajo, has tenido suerte. Si te toca en medio, normal. Pero eso desde que juega al WoW siempre es así. Entonces, para personas que solo les gusta jugar a un personaje, es una putada. Porque puedes estar en el medio, puedes estar arriba, que sería la hostia. Pero como te toca estar en el pozo, te mueres de la pena. Para personas que les gustan cambiar de personaje, les da un poco igual. Porque lo que van haciendo es cambiarse al que esté más roto y se la va sudando. ¿Sabes? ¿Has mirado lo que se viene en la siguiente expansión respecto a las clases? Hay muy pocos cambios alquimistas. He mirado, pero ahí son los azules que ellos han ido diciendo alquimistas de momento. Han ido sacando una serie de azules que están todos traducidos en WoW Chakra. Los tenéis todos recopilados en WoW Chakra. Y puedes poner en Google cambios a las clases en el parche 8.3 WoW Chakra y te van a salir. Y hay una serie de cambios, algunas especializaciones. Pero ni son todas las especializaciones ni son tan dramáticos. Entonces, hay esos cambios. Después hay algunos cambios a las esencias, más las nuevas esencias que se añaden. Entre todo hará que el equilibrio de las clases se vuelva a modificar para el próximo parche. Pero, sin saber bien y sin poderse probar, esos son los simuladores los que al final deben poder decir si es de una forma o de otra. ¿Ya has hecho algún vídeo sobre las profesiones en el 8.3? No, Alejandro. Vídeos no hay mucho que hacer. Lo que he hecho es algunos artículos. Pero, vamos, yo es que no suelo hacer vídeos. Hace ya tiempo que no hago vídeos. Desde que estoy en el stream no hago vídeos. Yo os suelo comentar las noticias aquí con vosotros. Y ya comentamos una noticia que voy a actualizar porque no la actualicé en su día. Os la digo ahora mismo. Vale, J.Resley. Seguro que no los quieres para ti, ¿no? Que se van a quitar del medio los imanes amarillos y azules. Entonces, dijimos que las profesiones iban a poder, saqué un artículo donde las profesiones iban a poder clastear directamente objetos que saldrían corruptos de serie. Con un beneficio. Bueno, parece ser que en una de las últimas builds este beneficio se lo han quitado y ya no van a ser corruptos. O sea, ese extra que tenían pues ya no lo van a tener. Ah, me refiero entre facciones, no entre clases. Galinier, tú dices la cantidad de horda o alianza que hay en determinados sitios. No terminan de arreglarlo, tío. Pero, a ver, el problema es el siguiente. Es que en la mayoría de los reinos americanos y europeos está un equilibrio decente. Un poquito para uno, otro poquito para otro. El problema es que en España los reinos no están así. Y la verdad parece que no le importa. Yo ya lo he dicho hace tiempo y que ahí falla el tema del equilibrio. Pero no sé por qué no lo terminan de arreglar, la verdad. No lo sé. Es una putada eso. Es que al final es que te tiene... No sé cómo lo podrían hacer porque si la gente decide hacerse más horda es que alianza o al revés. A mí las islas me gustan, pero las hago cuando me apetecen. No estoy todo el rato porque me pueda llegar a ser algo cansado. Claro, es que es un coñazo, tío, lo de las islas. Yo dejé de jugar dos meses, volví hace dos semanas y sigo igual. No me satisface. Solo me puse a farmear oro para comprar Shadowlands. Con fichas acá en Argentina. Si quieres comprar edición épica te sale 3,5 millones. Ah, bien, bien, bien. ¡Grande! 3 mesasos. Muchísimas gracias. Corroco, 3, tío. 3 mesasos, no, perdón. 6 mesasos, tío. 6 mesasos ya. Muchísimas gracias, tío, por seguir apoyando al canal. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer seguir teniéndote aquí en la familia Chaclavil. Es que la gente, si supiera lo difícil que es balancear todas las clases, son muchos números. A ver, sinceramente yo no entiendo la gente que dice seguir en el juego, pero el juego le parece lo más horrible que hay. Si algo no me gusta o me aburre, no hay necesidad de pensarlo. Solo se deja de pagar el listo que nadie nos obliga a pagar. Sí, eso lo entiendo, Alejandro, pero también entiendo a la gente que protesta y que en verdad no se quiere ir. Porque es muy fácil decir, no te gusta, déjalo. Para siempre. Y olvídanos, ¿no? Pero es que el wow ha dado muchas, muchas, muchas horas y horas de felicidad y de diversión a todas esas personas. Es muy difícil romper para siempre. Es como dejar a tu pareja, a la que amas. Ahora no me gusta, pero no me gusta tanto lo que me está haciendo, pero es que la amo con locura. Es que eso es lo que le pasa a esta gente, ¿vale? No es decir que no me gusta y ya está. No es que siempre ha estado enamorado, ha disfrutado, se la ha pasado bien. No quieres renunciar a eso. Quieres que cambien las cosas para volver a seguir disfrutando. Lo que pasa es que hay veces que no es posible, ¿vale? No es posible. Porque no cambia siempre el juego. Hay veces que cambia la propia persona. Y es el jugador el que quiere que vuelva a sentir lo mismo, pero ya no lo siente. Y el juego a lo mejor no ha cambiado tanto. Es él el que ha cambiado. Y por eso se resisten a no dejar el juego. Porque en el fondo, pues, están enamorados de él. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que ya han cambiado ellos. Eso depende de la elección de la gente. Creo que Blizzard no tiene culpa en eso. Si la gente se hace más alianzas que Horda o al revés, no se puede hacer nada, creo yo. Pero sí se pueden hacer algunas cosas, alquimistas. Sí se pueden hacer algunas cosas, sin duda. Seguro, ¿vale? Sí, Ranferion, sí. Parece que lo del baño ya se ha calmado. Ya no he ido más. Y de hecho las tripas no me rugen ni nada. De hecho ya tengo hasta hambre, así que... Pero darse un descanso no está mal a veces del juego. Piensa que repetir una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo... Teniendo en cuenta que es un hobby, que lo haces porque te da la gana, que no tienes obligación ninguna, pues, oye, dejarlo y volver siempre es una opción. Yo... Yo he sido muy veleta... Yo he entendido parte de lo que has dicho, Cliff. Yo dejé de pagar el WoW por ahora porque estoy de estudio. Yo hago muchos parones también. Mira, veis, hay mucha gente que juega así. Te gusta, te gusta. Si no, no estaríais aquí, ¿vale? Porque no creo que os guste tanto mi calva como para que os quedéis aquí si no queréis saber cosas del WoW. Entonces, os gusta, por eso estáis aquí compartiendo un stream de World of Warcraft, pero no siempre estáis jugando. Es como las abuelas cuando dicen en mis tiempos todo era mejor, si puede ser, ¿no? Yo ahora mismo no estoy jugando al WoW, esto con otro juego, volveré con la salida del próximo parche. A ver, decidme que hay gente que sí está jugando al WoW. A ver si estamos aquí nada más que gente que no juega, que solo leo gente que no está jugando al WoW. Decidme, Inertia, cuántos sí estáis jugando al WoW. Yo nunca he parado, sí he parado en Rai, pero jamás he parado y jugarlo en 15 años. El Soudez dice que sí, ¿no? A muerte, dice. Jugando actualmente, yo juego y te veo en el segundo monitor. El WoW está muerto, dice Klee. Yo sí juego, yo sí estoy jugando. Vale, menos más, menos más. Por un momento he empezado a temer que no jugabais, ¿eh? Por un momento he empezado a temer que no jugabais. Yo acabo de entrar a hacer las islas como las han nombrado. Joder, macho. Lo más atractivo de Battle for Azeros. Las islas y los frentes de guerra, ¿eh? Grandiosos. Las mejores características nunca vistas en la historia del WoW. ¿Qué opinas del evento PvP Venganza de Corra? ¿Se suben niveles por victoria? Y aquí jugando en este momento, opino que está muy bien para subir personajes, tío. La verdad. Está bien que Blizzard meta a veces eventos así y cosas. Es una forma de Blizzard de mantener a la gente jugando en este momento. Este periodo es de espera hasta el parche 8.3. Porque dice, bueno, todo el mundo tiene alter. O esos pensarán, una amplia mayoría tiene alter. Y bueno, los querrán subir. Vamos a meter esto que se puede subir fácilmente mientras hacen el evento. Y la gente dice, mira, pues me voy a pagarme. Y es una forma más de marketing. Y de camino no está mal que nos den una posibilidad de acelerar la subida de personajes, tío. La verdad es que sí. A ver, para los que no lo sepáis. El evento del 15 aniversario, para los que tengáis el juego parado. El evento del 15 aniversario tiene una parte que es el campo de batalla clásico de Valle de Alterac. Que lo han llamado la venganza de Corrac. Entonces, dentro hay misiones y hay movidas para hacer que hoy día ya no hay. Que es como antiguamente. Bueno, pues esas cosas que hay para hacer, mientras las haces con alters, te suben los niveles de leveo muy rápido. Muy rápido. Hay gente que ha sido capaz de subir del 110 al 120 en un solo día. Haciendo solo el evento ese. Entonces, mucha gente está pagando el wow para poder hacer eso y subirse alters. Entonces, oye, pues no es mala idea tampoco. Mira, yo he subido 4 PJ al 120 haciendo alteracido un regalo. ¿Veis lo que están diciendo ahí? Yo subí del 110 al 120 en dos alteras. Entendé que no son dos alteras normales. Son como los de antaño. Duran más, ¿vale? Pero igualmente. Es la hostia. ¿Tenemos alguna manera de subir más rápido Repu de razas alis de legión? No, Corcro. Lo que ya hay. Creo yo. En la próxima expansión con el cambio de leveo se sabe si quitarán las reliquias. No se han pronunciado, creo, sobre las reliquias alquimistas. Creo recordar que en BlizzCon lo mismo me puedo equivocar y a lo mejor lo hayan mencionado en algún lado y no caigo ahora mismo. Pero juraría que no. Mira lo que dice Nelly Media. Que este Finder es el bufo de la Feria de la Luna Negra. Así que aprovechad para subir Repu. El problema no es subir los alters. Para mí incluso es divertido. Lo que he cansado es buscar y subir su esencia. Claro, lo de las esencias, olvidaros. Yo digo, subir los alters no para jugarlos ahora. Subir los alters para tenerlos al 120. Para cuando llegue Shadowlands que va a ser una expansión masivamente amigable para los alters. Que tengáis muchísimos personajes a nivel 50 con los que poder después subir en Shadowlands y aprovecharos de las movidas. Eso es lo suyo. Lo suyo es tenerlo a 120 para que después cuando os reduzcan los niveles os lo tengáis todos al 50 para las Shadowlands. Y por si acaso el preparche de Shadowlands estuviera muy guapo y se pudieran hacer cosas también con varios personajes, tenerlos ahí para aprovechar el evento pre-expansión a tope. Entonces eso es lo mejor. Venga J.Rally, muy buenas noches tío. Yo tengo 17 personajes para Shadowlands. Vamos ahí a los foys que va a tope tío. Grandísimo. Grandísimo vamos. Que top. Mañana no como tantos caramelos J.Rally. Seguro vamos, seguro. Mañana te veo tío. Descansa. Yo tengo 6 PJ a 120. Esto me hace pensar que yo debería jugar también un poquito para aprovechar. Yo debería jugar un poquito también para aprovechar. Pero bueno. A ver, voy a sortear los imanes que ha dado J.Rally. A ver cuántos eran. Amarillo, amarillo, amarillo y amarillo. Tres imanes amarillos, gente. Recordar que van a acabarse. Así que... Así que los imanes como van a acabarse ahora estos. Bueno, si alguien no lo tiene, va a ser una de las últimas oportunidades que tienen para hacerlo. Vale, voy a preparar el... El de estos. Esta vez lo vamos a abrir... ¿Vale? Lo vamos a abrir a todo el mundo. Vamos a abrirlo a todo el mundo. Estos tres imanes para todo el mundo. ¿Vale? A ver... ¿Qué pararemos para ahora? Vale, venga. Pues la palabra es últimos imanes. Venga, últimos imanes. Ahí está. Abierto para todo el mundo. Pongo cinco minutillos. Venga, que son de los últimos que se van a sortear. Son tres amarillos, ¿vale? Son tres amarillos. Vale. Grande de MrZik08. Bienvenidísimo, bienvenidísima a la familia Chacrabil. Muchísimas gracias por tu apoyo y por unirte a la familia Chacrabil. Bienvenidísimo, tío. Muchísimas gracias. Recordar que no los mando... No los mando fuera de España los imanes, ¿vale? No merece la pena. Bueno, mientras tanto, ir poniendo últimos imanes por ahí. Y queréis escuchar... Queréis escuchar... A ver si habrá publicado ya. Aquí está. Queréis escuchar las voces de... Las voces de los elfos de la noche reforjadas. Escuchamos las voces de los elfos de la noche reforjadas en español. Vamos allá. Vale. Estoy hecha un flan. Estoy hecha un flan. Te vas a enterar de lo que vale un peine. En marcha. Separación de cinco metros. Ni un ruido. Soy más que siniestra. Soy siniestra total. Tanto tira y afloja me aburre. Han cambiado mi fecha de lanzamiento. Dispara, mi amor. Tienes que apuntar directo al corazón. Son tanto los héroes como las unidades. Están una detrás de otra. Estoy lista. Por la luz de la luna. Espero. Señálame el camino. Los elfos de la noche tienen ese tipo de voz, ¿vale? No son súper dulces y tal. Hecho. Está bien. Demasiado fácil. En el punto de mira. Fuego. Una flecha. Un muerto. No sueñes que vas a salir de esta con vida. Solo tú puedes prevenir los incendios forestales. Eres el elegido. Preferiría hibernar. Osos que no ven, corazón que no siente. Así son las cosas y así se las hemos contado. ¿Tienes algún hombrecito de gominola? No puedo parar. ¡La, la, 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 la! Deja de tocarme las narices de una maldita vez. El durmiente se ha despertado. En el nombre de Nordrassil. Estoy despierto. Estoy despierto. Tenemos poco tiempo. ¿Dónde he de golpear? Mi fuerza es tuya. El camino está despejado. Ahora mismo. Por supuesto. Anúdora. La victoria está al alcance de mi zarpa. A por ellos que son pocos y cobardes. Sí, wekendur. Esto lo liquido yo en una vida y cerrar de ojos. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Te daría más detalles, pero luego tendría que matarte. Soy una criatura de la noche. Soy va... Soy un elfo de la noche para ser más achatoso. Soy más más... Iba a decir. No me digas que soy alérgico a las plumas. Soy un alma en pena que a veces sopla. Y a veces truena. Garfa. Druida de la garfa. ¿Y qué tal si simplemente me quedo aquí? Respondo a la llamada de los grandes vientos. ¡Por Kalindor! Desembucha. Estoy listo. Ilumíname. ¿Cuáles son tus órdenes? Profesional. Muy profesional. Ha empezado. Es de profesionales de una peli. Por mis hermanos. Sin lugar a dudas. Sin piedad. Acepta tu destino. En el nombre del cuervo. Te confundes. No soy la dríade que buscas. Mosquís. Tiembla ante la temible furia de la cervatilla del bosque. Tú te comunicas haciendo clic en mí. Yo me comunico haciendo lo que tú dices. No es temporada de dríades. No soy la madre de nadie y no me ha matado ningún cazador. Cae como caen las hojas. En otoño. Cuando termine el vídeo le doy al sorteo. No revelo nada en el minimapa. Todo es culpa de mí. Me va a poner últimos semanas para participar. Con el reclamo humano. Comida gratis para todos. Ah, aire libre. Por Kalindor. Epa. ¿Algún quebranto? ¿Nos están invadiendo? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Coño, que me lo digan a mí que es, ¿sabes? Abriendo puertas. Cuenta con mi lanza. Con gusto. Prueba mi lanza. La caza ha empezado. Apunto al centro. Sentía la oscuridad en el camino del sueño. La legión ha regresado. ¿Está vos? Sin cenarios para guiarnos. Esto va a ser muy difícil. Nuestros pecados han vuelto para atormentarnos. Debemos salvar Kalindor. Sea como sea. ¡Ana, Dorín y Talag! Algo no va bien. ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Habrá nublado el sueño mis sentidos? La tierra y yo somos uno. Por Kalindor. Asterodalador. Así se hará. Anúdora. Torfala Núrdora. ¡Cómo osas! Patéticas criaturas. ¡Redoblad el ataque! Hostia, que le quedan 19 minutos a esto. Ha llegado el momento. Tenemos que actuar. Mi hoja está sedienta. Rápido. Dame una orden. Anúdor, Anúdor. Voy a ir haciendo el sorteo. Maldita sea. Dorúnica. Por fin. Este es Hylidan. No saldrá nadie con vida. Tu sangre será mía. Será mejor que corras. Venganza. Combatiré el fuego con fuego. El caos hierve en mis venas. El hermano correcto dice. La sangre azul está bien. Venga, cinco. La demoníaca aún mejor. Tres. Los enemigos nacen, crecen, se reproducen y entonces llega mi linda hoja y los mata bien muertos. ¿Qué ha pasado? Sedred se logra Solnatsu. Morirás entre las llamas. No, se me ha salido del... Me llamó la oscuridad, pero estaba hablando por teléfono, así que no lo cogí. Como tengo localizador de llamadas, la llamé. Pero me saltó el contestador. Grité, contesta oscuridad. Se ha ido a tomar por culo. Pero pasó de mí. Habrá estado filtrando las llamadas. Por fin conseguiremos vengarnos por Kalimdor. Ha llegado el momento. Tenemos que actuar. Últimos imanes otra vez. No puedo hacer otra cosa. Lo siento, pero ya habéis visto lo que ha pasado. Dame una orden. Anudor, Anudor. Venga, hay que ponerlo otra vez, gente. Doruneka. Por fin. No saldrá nadie con vida. Tu sangre será mía. Será mejor que corras. Venganza. Combatiré el fuego con fuego. El caos hierve mis venas. La sangre azul está bien. La demoníaca aún mejor. Los enemigos nacen, crecen, se reproducen. Y entonces llega mi linda hoja y los mata bien muertos. Sedred se logra Solnatsu M. Kratu, Berata, Nikon. Y todo el hijo puta. Las he dicho, ¿eh? Me llamó la oscuridad. Aprovechando que sale la O, pero con algo. Así que no lo cogí. No solo es, hombre. Como tengo localizador de llamadas, la llamé. Pero me saltó el contestador. Grité, contesta oscuridad. Pero pasó de mí. Se salió por la niactividad. No, hombre, por la niactividad no. Por fin conseguiremos vengarnos. Por Kalimdor. Tenemos que actuar. Mis hojas están sedientas. Esta voz no me gusta mucho, le quita epicidad, ¿no? Dame una orden. Anudor, anudor. Maldita sea. Doruneca. Por fin. No saldrá nadie con vida. Tu sangre será mía. Será mejor que corras. Venganza. No hay oscuridad que no pueda controlar. Sin los débiles, el mundo sería un lugar solitario. Sacrifiqué mi visión para proteger a los kaldorei. Pero me agrada no tener que verles la cara de inmaduros. No veas el culito que las he hecho en el mago, que me he dado yo cuenta. No me controlas. Tienes una licencia limitada para usar mis habilidades. Por fin conseguiremos vengarnos. Por Kalimdor. Ha llegado el momento. Tenemos que actuar. Mis hojas están sedientas. Rápido. Dame una orden. Anudor, anudor. Maldita sea. Mirad la estatua que se ha hecho el Smaug. No saldrá nadie con vida. Tu sangre será mía. Será mejor que corras. Venganza. Combatiré el fuego con fuego. El caos hierve en mis venas. Mira el culito que le ha hecho a la Kerry, ¿sabes? La venganza es un plato que se sirve frío. Si no ardes en deseos de conseguirla, no la pidas. Si me arranco las orejas, no conseguiré más poder, ¿verdad? Luchaba con dos hojas antes de que estuviese de modo. En la presión facial tienes que mejorar la pintura de la expresión facial, ¿eh? Nos prendemos fuego. Entramos de una voltereta y matamos a dos guardias de fatalidad por cabeza sin tocar el suelo. Le puedes poner una bolsa en la cabeza. Prendemos todo con quemadura de maná y nos damos un festín con las almas demoníacas que floten hasta nuestra posición. El culito gana, gana. No me digas que no sabes dar volteretas. Por fin conseguiremos vengarnos. Por Kalimdor. Ha llegado el momento. A mi padre lo colgaron encima de una chimenea. Mamá naturaleza te lo da. Ojalá no te la cargas. Los ataques y yo. Tercer capítulo. Me saco un sobresueldo paseando a críos en las ferias. Rebaño al redil. Debo salvaguardar la tierra. Fulminemos a los que profanan la tierra. ¿Hay peligro? A tus órdenes. ¿Quién amenaza el bosque? Ha llegado el momento. La naturaleza está inquieta. Por los espíritus. Por Kalimdor. Chaval. Bueno, por fin. Chaval. El Smaug, ¿saben? Naturalmente. Siente la ira de la naturaleza. Muerte a los profanadores. Nadie hará daño al bosque. Mira, Smaug. Seguro que te salen compradores después de este zoom. Seguro que te salen compradores. Despierta al tigre que hay en mí. La curiosidad mató a mi última montura. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Vale, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y el ganador es Raymaxu. Raymaxu, primer ganador. Vale. Dime si eres de España. ¿Estás tirando? Puede ser. Estoy alerta. Sí, de Canaria, vale. Pues dame los datos, ¿vale? Me tienes que dar un tenéisco también. Hace de Canaria. Otro saco otro manas. Manqueando. Vamos que sí, Dani. Otro imancito para ti. Tú sí se de dónde eres. Y la de Dudu. Otro para ti. La de Dudu. No me acuerdo de dónde eras tú. A ver que me diga algo. De Barcelona, sí, vale. Yo seré tu verdugo. Solo los culpados han detenido. Pues ya sabéis, me vas a ir la dirección, ¿vale? La justicia será ciega. Lo pongo aquí. Pero yo no. Mi mano es amarillo. Verdad y justicia. A mi manera. ¿Crees que estás por encima de la ley? Tenemos un problema de comunicación. Bueno, la de Dani la tengo. Te desprecio. No me sirve si está muerto. Mi presa está cerca. Ha llegado la justicia. Vale, pues esto terminado. ¿Tienes el veredicto? Deja que investigue. Vale, pues os dejo con... Asfala no. Soy la mano de hierro de la justicia. Que empiece la caza. Entendido. Os dejo el artículo de las voces por aquí. Puedo saborear su miedo. Lo paro es que quedan todavía otros 12 minutos más de voces. ¿Vale? Y son como que muchas. Y chicos. Yo me voy a marchar ya por hoy. Que ya hemos llegado a la hora. Y voy a darle right. Que ayer... Ayer como salí disparado para el hospital. No me había dado ni cuenta. Pero ayer le hicieron una... Tiraron una carta para Oddy. Y no pude dárselo. Así que... RBCD. No sé si estás hoy por aquí. Pero si no estás. Que sepas. Que este va por el de ayer. ¿Vale? A ver, venga gente. Entra todos los que... Los que podáis. A ver a la buena de Oddy. Y nos vamos viendo... Mañana. ¿Vale? Espero que con más noticias. No sé si saldrá hoy una build. Si sale una build. Pues mañana habrá muchas más noticias. Espero que no. Porque estoy súper cansado. Pero bueno. Si sale ahí estaremos. ¿Vale chicos? Nos vemos. Mañana. Chao, chao.